El Ejército de Sion Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Hoy me levanté, me miré al espejo y vi una sonrisa Yo encerrado en casa y el mundo corre deprisa Es que la vida afuera siempre viaja sin control Y aunque hayan días grises siempre viene algo mejor Solo mirando al frente no importa el que dirán Si tus sueños luchan los puedes alcanzar Es que la vida pasa en un segundo Sé que de nosotros es el futuro del mundo Levántate aunque caigas mil veces Aprende a caminar y sin miedo a que tropiecen Los problemas en la vida llegarán sin que lo esperes Pero de cada herida Dios hará que tú prosperes Va tu mirada solo arriba y confía solo en él Que el hombre falla pero él siempre permanece fiel Persigue sus sueños, pelea y lucha y nunca te sientas solo Porque Dios siempre te escucha Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Vive cada momento no sabes si habrá un mañana No sabes si verás a tu gente otra semana Sé fiel a los tuyos y aprende a perdonar La vida tiene sorpresas tú no puedes esperar Aprende de tus errores y busca ser mejor Supera todos tus miedos con Cristo no habrá temor Toma riesgos en la vida hay que ser atrevidos No temas al fracaso porque Dios está contigo No llores más si alguien rompió tu corazón Sigue al frente porque al frente está tu bendición No defendas de alguien más para seguir tu camino Seca tus lágrimas y traza un mejor destino Vive el presente y pon a Dios en tu futuro Todos te fallarán pero él no te lo aseguro Habrá gente en el camino que siempre te apoye Pero nunca te olvides de poner a Dios primero Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Oye Porque si él está contigo No habrá temor Esfuérzate Sé valiente Levánzate Aprende a caminar Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y él cumple su promesa El D-A-G-O Cualé Él se que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Hoy sé que él está conmigo y nada temeré Aunque venga la prueba en Dios confiaré Porque él siempre tiene el control Y si él está conmigo yo no tengo temor Este es el D-A-G-O Gracias por ver el video.